i buenos días como está ya es el mediodía voy a rato hasta en mi semana de vacaciones que no sé si les había dicho tengo una semana de vacaciones comenzó ayer martes hoy estamos a miércoles lo que ayer no hice vídeo porque de verdad que no hice nada de todo el día que encerrada y voy a levanté como las ocho y media por ahí no sé me levanté no voy a dormir más todo el día aquí en la casa estoy sacando porque me va a hacer un sanduchito bueno me levanté desayuné cereal porque todo el cereal me arreglé mi cabello me estaba arreglando mis uñitas bueno nada más que cortándome luego las cutículas y esas cosas ahorita un ratito voy a ir aún al retail park que siempre voy que me quiero comprar una pintura de uñas y como estilo de esos como colorcitos pasteles como color pastel que me gustan bastante como rosado pastel o moraditos pero bien bien claritico que parecen blancas a penitas y se les ve el color verde citas azules de todos los colores y me gustan como se ve me gusta bastante dos días ayer fui al súper y se ve se está viendo un poquito como en los enlatados no hay o sea si se consiguen pero como si se ve que está un poquito vacío y hay pero ya como que van quedando poquitos o no sé si es como que lo están haciendo así no sé ayer yo fui al súper igual como que cada vez que voy así se ha comprado tontería como que igual meto atún y como voy guardando jamón y lo congeló que eso y lo congeló y así voy por si acaso porque aquí en reino unido a bueno lo que va ahorita son cinco muertos ya cinco personas cinco personas muertas del virus este lo la bueno la cosa es que son todos viejitos y así todos son viejitos personas de 70 80 años pero si está como así está un poquito más fuerte el tema como más de 300 personas con el virus aunque como les dije la mayoría son en inglaterra aquí no es como que no la gente no anda ni en pánico ni nada son muy normal todo lo que compré miren lo que compré unos ramen este no pica mucho miren ahí tiene esos tres chilitos sólo tiene uno lo que significa que pica pero poquito miren este este tiene los tres chilitos o sea que según y que es muy picante pero hoy viene mi hermana hoy viene dayana a mi casa y vamos a hacer vamos a grabar unos vídeos como por ejemplo vamos a grabar que si el tag de las hermanas a ver quién se conoce mejor si yo a ella o ella a mí yo creo que yo la conozco más a ella vamos a hacer el challenge de los ramen por eso los compré esos dos los compré aquí en el supermercado son como que las marcas que venden aquí en escocia que como les digo yo a eso no les tengo mucha fe que piquen porque aquí ellos no comen picante entonces ellos te ponen que algo es picante real saló que es picante para ellos eso es nada que es medio medio picosito pero dayana ayer si fue a una tienda china y así compró un ramen chino que dice que es súper picante vamos a hacer el challenge lo vamos a hacer dayana ella le encanta comer picante ya es como la que come más picante yo soy la del medio como que si me gusta picante pero normal y diego también va a ser el challenge que diego es cero picante a él no le gusta el picante vamos a hacerlo los tres a ver cómo es la reacción imagínense desde dayana que ama el picante a diego que no le gusta entonces bueno eso vamos a hacer más tarde con mi hermana ella sale como a las tres creo del trabajo eso es lo que vamos a hacer por aquí dios mícero así que bueno me va a hacer un sanduíchito me va a hacer un batido con mis fresitas que tengo aquí y nos vemos un ratico nos vamos al centro comercial miren cómo queda esto queda bien espesito este jugo y mi sanduíchito bien tostadito que rico con jamón y quesito estoy adicta a este jugo me la paso comprando jugo de naranja que lo venden ya natural es solamente el jugo de las naranjas exprimidas no le ponen ni azúcar ni nada en el supermercado bien sabroso si te viene con la con la comidita de la naranja como con los pedacitos de fruta y siempre compro los paquetes de fresas entonces ya como que meto unas en el congelador y ya eso hace que quede como granizado como espeso el jugo y aparte le pongo un cambur y queda demasiado divino me queda bien espeso que a veces nada más me desayuno esto y quedó llena porque es bien espeso con mi pancito este es mi almuerzo vamos a ver un ratico vamos caminando a gastar el bus me maquillo un poquito no está haciendo ya tanto frío está en 9 grados hoy está bien agradable o sea se siente frío pero si tú pones la chaqueta normal días casi te pongas chaqueta bufanda gorro lo que sea igual sientes mucho frío me traigo varias moneditas y cinco libras que me dejaron de propina en el hotel en eso voy a comprar mi pintura de uña hacer un regalo de un huésped les enseño un poquito los supermercados bueno son las dos y media de la tarde no es hora pico hoy es día miércoles no hay mucha gente aquí bueno esto está bien surtido por lo que veo estoy buscando pan aquí están las aguas hay mucha agua bueno por ahí hay unos espacios vacíos vamos a buscar refrescos para pasar la picazón miren las pepsis de ese frutico no sé cómo se llama miren aquí pepsi de jengibre aquí están las coca colas dietéticas de fresa de cherry de cerecita de vainilla coca-cola de limón qué tal y aquí estamos esperando el autobús esto es una gasolinera miren y ahí hay una tiendita como una tiendita de conveniencia yo traigo una como una tienda hay 24 horas que vende de todo ya yo estoy llegando a mi casa y el día está súper bonito bastante sol vengo hasta con la chaqueta y pongo un poquito abierta porque tenía calor está haciendo como 8 grados pero como hace mucho sol y aparte vengo caminando y ahora ya no me dijo que ya vayan a ver en el bus a mi casa o sea que me imagino como en 10 minuticos estará llegando miren miren esto que compré para la congestión nasal que digo yo siempre estamos con la nariz tapada pero esto dice que es agua de mar aquí dice sea water agua de mar así que esperemos que esto no funcione y estos fueron los colores que me compré miren este como un lila como moradito rosado y este es como verde agua son colores bien claritos así los quería colores pasteles y este brillito que me salió gratis porque había oferta de 3x2 se agarraba dos pinturas la tercera me salía gratis entonces agarré un brillito para que no se me peleen tan rápido bueno ya llegó la llana pero tengo prohibido grabarla porque todavía no está apta apta miren lo que trajo esto sabe muy picante diego lo que es de espera para no vernos hay como unas sombras porque ahorita se va la luz yo diciendo que el clima que estaba bellísimo que no sé quién ya no le cayó un palo de agua cuando venía para acá se mojó toda pobrecita llegó toda remoja miren les voy a enseñar miren mi ay no las quiero dañar así así miren qué bonitas quedaron era justo así el color que yo quería como color lila no no es lila es como es entre morado y rosadito pero así justamente las quería como color pastel para que vean el clima escocés miren hasta está lloviendo está lloviendo un poquito ahí bueno ya acabamos de grabar el tag de la hermana y fue muy divertido pero mi memoria se quedaba en blanco yo no sé qué me pasa ahorita estamos esperando que diego llegue ya le falta poquito y tenemos mucha hambre él me estaba mandando que mete la pizza y yo le dije no no primero vamos a hacer lo de los ramen y me dijo que él piensa que esos ramen le van a quitar el apetito pero le dije que pues que ni modo que eso es lo que hay tenemos mucha hambre pero si lo vamos a esperar porque yo quería comer primero hacer el video de los ramen y después comemos la pizza porque así nos quitamos un poquito de sabor si es que de verdad son picantes miren aquí los tengo que creen este es el más suave este es el del medio y este se supone que es el mega picante vamos a ver qué tal mientras tanto Dayana también trajo trajo por aquí unas guiosas dumplings aquí le dicen dumplings vamos a ver Dayana si las podemos hacer porque es que estaban como ella estaba las llevó a su trabajo se habían descongelado y la masa se puso muy flojita y se rompía apenas los tonos se rompían así que ya las metimos un poquito en el congelador a ver si se pueden hacer ahorita ya no si ya no están tan flojitas se endurecieron un poquito las vamos a freír entonces o se hacen al horno o como se hacen yo creo que los sellas y los pones como un poquito al vapor sabes como que los cocinan un poquito al horno y los pones al vapor ok ya lo vamos a hacer aquí las pusimos primero bueno están un poco rotas como pueden ver hicimos lo que pudimos pero las pusimos nada más que con un poquito de aceite que se pongan duritas que se cocinen un poquito por abajo que se pongan como crocantes y ahorita a esto le ponemos un poquito de agua y se tapa y nada más que se dejan ahí que salgan como un poquito el vapor pero por debajo quedan como tostaditas tostaditas doramos por las dos lados aunque yo creo que se doraba por un solo lado pero Dayana me hizo dorarlo por los dos lados ya les pusimos el agua y ya nada más que dejamos ahí que se hierva bien para que se cocine lo de adentro y listo bueno se nos estaban quemando las guiosas estábamos ahí hablando chismeando ya como que no está rara ay dios esto no se ve nada apetitoso bueno con el hambre que tenemos créanme que sí sí de verdad y vamos a poner las otras pero huele sabroso que están peor pero son las de Diego estas son las guiosas de Dieguis Dayana va a probar las guiosas a ver ajá está caliente está buena está muy buena no es tan cruda está súper buena a probar está llena de fondilina sí las voy a comprar un saludito ya llegó el hombre ajá Diego el hombre del picante Diego versus tarán ¿es el picoso picoso? ajá ¿es el que va? es doble picante ¿es el que te vas a comer tú? no me da el menos picante yo creo que es el picante si ese es picante agarra 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 es buena es salsa de soya Diego está nervioso está buena la verdad que está rica ¿te quedas con eso? ya Diego dice que ese es lo que va a probar alguien tiene miedo ¿ese es tu challenge? ese es mi favorito estamos en proceso de grabando y yo mientras tanto voy acomodando nuestra pizza eso es como que para sí para después que estemos bien picados nos comemos la pizzita compré mientras tomamos los ramen para que no nos dejo un infarto compré Coca-Cola sabor a limón eso es de dieta bueno este estaba en cero azúcar y bueno aquí ya yo repotencié un poquito mi pizza bueno nada más le puso extra los pimentones y las aceitunas todo lo demás ya lo traía acabamos de terminar de filmar el challenge del ramen esperenlo es lo más horrible que van a ver ¿te ve? ¿qué opinas de ese challenge? ¿lo harías de nuevo? no lo haría con este mira con este sí está tan bien riquísimo también estamos ardidos no ya no ya se pasó sí ya no está tan horrible aunque siendo un poquito el cielo de la boca y los labios como un poquito linchados como que si te hicieran botos ¿sabes? más si lo siento enseñar tu boca está mejor bueno creo ¿no? no la primera vez fue la mejor de todas ay no la primera vez ay no podía ni hablar no a toditos tres nos regañó ese ramen no pero a mí peor créeme a ti peor espero los resultados en el video sabes que deberíamos hacer pero si fuera un azuquismo comprar tres de estos y el que se lo termine primero ganar ay no 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 nos vomitamos nos vomitamos yo me vomito nos fundimos los argentinos pues yo me voy a ganar para dárselo a mi papá ay verdad ay ese va a ser el challenge ajá papá si ves este video vas a ver el challenge en Venezuela este no es epicante este va a llegar como cinco paqueticos y mis amigas también si están viendo este video espérenlo va a ser su regalo de aquí de Gocia no es suficiente ya es más te pueden parar en el aeropuerto si una bomba un arma ay él como es bien especial él se va a terminar no pero es este él se va a terminar sus ramen que no pican ay Diego o sea a ti no te bastó y eso te gustó de verdad si hay pizza porque tú te vas a comer eso yo paso a mí en esta casa no prefieres comer la pizza saca la que también me la como y este quien se lo va a comer alíjalo chalá ay chalá bueno vamos a intentar hacer una maldad con esto por ahí viene Víctor y le vamos a decir como que es un espagueti que hicimos que si quiere proba un poquito él va a saber que estamos haciendo el reto ay por qué le dijiste se lo dije desde ayer que vio los noodles ay tú gustaste también todo dile yo te voy a decir bebé sírame también un poquito que ese le gustó qué malo qué malo es desgraciado y él va a creer y si me dice pero no tú primero ay bueno y aquí llegó el que faltaba saludito víctor toma va a probar nuestro ramen picante qué dice Diego y qué picante y qué picante no hay agua ni nada no pica tanto no pica tanto bueno pero pruébalo es el challenge no pica tanto no pica tanto viste el ramen no está ni tan malo porque el víctor ya le echó su mordisco y ahora Diana y Diego le van a volver a echar otros mordiscos más porque ellos dos quedaron picados porque yo le metí el ramen yo le metí mis tres bocados de una vez y ellos solamente dos cada uno entonces ya dijeron bueno vamos el desempate para todos quedar igual aunque claro pero víctor no quiere más bueno así más o menos a mí poquito porque a mí no me gusta tanto el picante dale un malagreo pero masticas ah pues dame pero no pica tanto como antes ¿verdad? dame bueno hasta acá es el reto hasta mañana es la leche con azúcar que hace Diego que asco ya caramba te pasaste Dios mío lo mismo no vengas tú no vengas lo mismo lo mismo es que ella goza con Diego ella goza dale puedes dar no lo pienses bebé no lo pienses no lo pienso no lo pienso ay agarró el toallín sucio que tenía Víctor oye eso tiene esencia mejor está mejor está mejor ah pero Diego está está fingiendo está fingiendo está fingiendo mejor 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 sí mejor sin postilla no pero al principio sí me picaba más ¿viste? pero como que te pica igual ¿eh? mira aquí no lo pones la garganta la garganta la garganta la garganta la garganta estaba poderoso ojiste bueno es que no te picaba pues justamente por acá pero comparado pica igual pica igual no no antes estaba peor la cucharada que agarré pero está picante está picante el ganador ya no dale ya dejémonos de mazo porque yo voy a votar esto ya está bueno no ya ya nos pasamos sí ya 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 nos pasamos ya hicimos sufrir a todos nos pasamos ya lo voy a votar para que para que no hayan tentaciones de que lo querramos por hacer por alguna razón bye realmente mientras pasa el tiempo es peor vamos a seguir grabando pero dime mientras pasa el tiempo es peor bebé yo creo ya por aquí ya yo me puse mi pijama esos fueron mi hermano y víctor pasamos demasiado chévere nos reímos pero demasiado con mi hermana haciendo los challenges ay no qué risa qué risa dijo que va a ver si viene esta semana o la otra de nuevo para hacer pizza porque me dijo que aprende a hacer pizza que hace todo la masa la salsa hace todo y que iba a hacer pizzas aquí en la casa y nada y que iba a seguir buscando cosas como videos divertidos y tal que para hacerlo le gustó es que nos reímos demasiado me gustó mucho este era justo justo el color que yo quería ay miren quién viene Mr. Ramen Mr. Ramen dice lo bueno es que no me duele mi estómago ni nada pero ya no los quiero volver a hacer ese reto más nunca bueno ya yo me voy a acostar ya son las 10 de la noche y mañana me tengo que parar un poquito temprano bueno a las 8 de la mañana porque eso para mí es madrugar porque por fin me voy a ir a hacer mis cejas con mi hermana vamos a hacernos microblading también les voy a grabar un vlog mañana de eso un videito a ver cómo me quedan mis cejas bueno ahorita están pintadas obviamente pero tengo ya tengo como 2-3 semanas sin sacármelas ni nada las tengo como son pero bueno pues ya mañana se supone que ellas te sacan ahí la forma y como que te preguntan mira si te gustan y te hacen tu tu cuestión en la cara la cita la tenemos a las 10 de la mañana pero bueno como yo digo va muy muy lejano me tengo que parar como a las 8 de la mañana para estar allá a las 10 ya por aquí me despido ya me voy a acostar así que nos vemos en un próximo videíto un besito se me cuidan chao me voy a acostar me voy a acostar